Miren, a mí me tocó estar en las comisiones dictaminadoras y por supuesto voté a favor. Y me parece importante que la gente que nos está viendo, sobre todo el sector de la población beneficiadas con esta modificación, tengan claro esta parte y eso se debatió ampliamente en las comisiones. Se debatió incluso si la tercera edad de la zona norte, concretamente de Benito Juárez, de Playa del Carmen, de Isla Mujeres y Puerto Morelos finalmente, si ellos iban a ver reflejado en su recibo de agua estos descuentos, si podían acceder a estos descuentos. Lo que de alguna manera se llegó al consenso es de que no podíamos afirmarlo precisamente por el título de concesión que está vigente y donde como efectivamente lo acaba de señalar la compañera diputada, pues Capa Aguacán no iba a absorber estos descuentos o esos subsidios y lo tenía que absorber capa y entonces nos decíamos, bueno, y entonces ¿cómo si el recibo lo genera Aguacán? Pues ellos no van a aplicar ese descuento, ¿cómo le van a hacer? Y la realidad son esas cosas que hacemos bien, pero que no hacemos completamente bien. Es decir, lo hacemos bien a medias, porque al final del día comprendo perfectamente y entiendo perfectamente que pues es bonito decir, aprobamos esto, oye, pero ¿y cómo si yo vivo en Cancún? ¿Tú me vas a garantizar que me lo van a aplicar? No, eso ya es un tema de Aguacán y de Capa y que se pongan de acuerdo. Y esa es la realidad, no sabemos si efectivamente en estos municipios del norte se va a poder aplicar tal cual, eso es lo que no sabemos, no llegamos a esa conclusión. Y el por qué es hasta un 50, pues no es un error que haya cometido la Comisión de Hacienda que lo aprobó, es que así dice la ley actualmente, dice hasta un 30, o sea, no es un error. Se decidió que se mantuviera el término hasta para darle, sí, evidentemente, un espacio a la capa para que en base al perfil del solicitante pudiera hacer el descuento, porque incluso dice al final que dice, conforme al análisis que de dicha condición, dice, asimismo los beneficiarios del descuento deberán encontrarse en precaria condición económica, conforme al análisis que dicha condición efectúe el comité que se instale para tal efecto. Es decir, si se le dejó con conocimiento de causa y no se modificó el término hasta, que está actualmente en la ley, nada más que dice hasta el 30 y ahora dirá hasta el 50. Por eso, para abrir esa ventana que le permita a la capa, dependiendo de la condición económica, que en primer término debe ser precaria, del ciudadano para que se le aplique hasta un 50%. Yo no estoy en contra de que si aquí se quiere modificar y se diga que será un 50, pues está bien. Lo que sí nada más me tocó aclarar es que en la Comisión de Hacienda, cuando se habló del tema, así está la ley actualmente, dice hasta, y esas eran las razones por las que se estableció así en el dictamen. Entonces, aclarando este punto del término hasta, y siendo muy sinceros con los ciudadanos, de que creo que el paso siguiente de nosotros es, una vez aprobado esto, hacernos responsables de lo que estamos aprobando y ver en mesas de trabajo, con la capa, cómo se va a implementar. Y la ventaja, digamos, es que tenemos hasta el próximo año. Y si para implementarlo se requiere adicionalmente hacer otras reformas a la ley, o a esta ley de cuotas, o a algún otro ordenamiento, pues tendremos que hacerlas para que en enero de 2022, cuando entre en vigor esto, pues no se afecte, se beneficie a esta población sin afectar de rebote, como bien lo dijo la compañera diputada, sobre todo a la población de la zona sur, donde en detrimento de la capacidad financiera de capa, se estaría eventualmente absorbiendo por partida doble los subsidios que en la zona norte se estén entregando por este famoso título de concesión con la concesionaria Aguacán. Entonces, yo creo que nos faltaría una segunda parte del trabajo que hoy, en una primera parte estaríamos haciendo, modificando este ordenamiento. Eso es cuanto. Muchas gracias.